...de internet y eso hizo que se cayera nuestra señal de transmisión del honorable consejo. Voy a retomar con la palabra que tenía el concejal Jorge Martínez. Gracias, presidente. Sí, estaba por favor solicitando que, como lo estábamos conversando, la información por escrito o la información del Excel, que por favor me la pudiesen hacer llegar. Entiendo que eso se puede. Y también consultar, por favor, sobre el concurso CIGAL. ¿Cuál es la modalidad que tienen pensado para el fondo transparente un poco a la comunidad para que quede más claro antes de la votación? Esas son mis consultas. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Y respondiendo al concejal Martínez. La idea es, bueno, la comunidad probablemente lo sabe ya hace mucho tiempo, pero la sincronía entre dos instituciones que tienen distintas relaciones con la misma comunidad y facilidad, por ejemplo, de conseguir recursos más fácil desde la corporación. Pero el concurso de Luis CIGAL se ha ejecutado con apoyo del municipio hace harto tiempo, donde el año pasado ya fue participando quizás de una mayor medida donde funcionarios de cultura, obviamente, participan de aquello. Y la idea es mantener eso y potenciarlo. La idea es que vaya siendo más abierto esto a la comunidad. Eso funcionaría, en el fondo, con recursos desde el municipio y no se eliminaría. No es nuestra intención por ningún motivo. Pero consultar... Si puedo, presidente. Sí, por favor. Muy cortito. Gracias, presidente. Yo tenía atendido que este concurso, el costo son aproximadamente, creo, 60 millones de pesos aproximadamente, según lo que... Si es que no me... Si no mal recuerdo. Entonces, estos dineros, que antes eran traspasados del municipio a la corporación y que hoy día el municipio pretende directamente financiarlo, ¿estaríamos hablando de los mismos montos? ¿El concurso se vería mermado? ¿Los montos van a ser exactamente los mismos que el año pasado? Esa es mi consulta, por favor. Al ministro. Muchas gracias. La pregunta base es que el concurso no se ve mermado. Los montos, claro, es difícil decir cómo van a ser al peso los mismos porque, por ejemplo, hay horas valorizadas de horas personas, de funcionarios que trabajan, funcionarios que trabajan ahí. También la corporación ha hecho convenios con universidades para conseguirse los espacios que antes se pagaban o ese tipo de aportes valorizados. Lo que no se ve mermado es la actividad misma. Sí. Sí. Ofrezco la palabra con respecto a la subvención hacia la corporación. Concejala Nancy Díaz. Gracias, presidente. La propuesta que nos hizo el municipio, si bien hubo algunos reparos de parte de algunos concejales y concejalas, creemos que cumple un poco las expectativas debido a que los sueldos de los funcionarios ya son cuatro meses en que no reciben un sueldo. Pero me quedo tranquila con la posibilidad que dijo el administrador de más adelante cambiar el directorio, de hacer algunas modificaciones. Creo que por ningún motivo debemos cerrar, digamos, esta corporación, sino que es todo lo contrario, absorberla como municipio, darle más uso. Yo espero que durante este año que se apruebe la subvención, la corporación también busque sus recursos. Por otro lado, como no lo ha hecho en años anteriores, o quizás lo ha hecho pero han sido insuficientes, es lo que le hemos comentado a su director. Y con esta... Tengo unas dudas, sí, con respecto a los montos que el concejal López yo creo que los va a decir porque los tiene ahí anotaditos, con respecto a la subvención que ellos presentaron. No nos cuadra un poquito. Sin embargo, esto nos deja tranquilos, porque se le van a pagar por fin los sueldos a los trabajadores. Así que esperar que la votación sea favorable y que podamos seguir construyendo ciudad y en la cultura. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejala. El señor administrador municipal le va a responder la inquietud. Muchas gracias. Los montos de la solicitud que hace la corporación versus lo que se está proponiendo no cuadran, porque, por ejemplo, la corporación propone contratar a un periodista como contrataciones nuevas. Y lo que nosotros queremos, justamente en esta idea como es mayor sincronía y sinergia, es que las comunicaciones estén coordinadas. Entonces, hay costos, obviamente, que uno puede disminuir, más que disminuir, ser más eficiente en la gestión de las culturas. Muchas gracias, administrador. Ofrezco la palabra Concejal López y Concejal López, presidente de la Comisión de Cultura. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo he sido uno de los, quizás, concejales que ha bregado harto por el apoyo a la corporación. Básicamente, pero considero que yo he hecho un buen trabajo cultural dentro de estos 60 años de historia. Comentaba la otra vez en comisión que el 20 de septiembre cumple 60 años. Esta la creó el alcalde Lorca, Gustavo Lorca, en septiembre de 1963. Y la idea original era, obviamente, apoyar las actividades culturales más importantes, con jerarquía de Viña del Mar. Así que a mí me parece que, en general, con luces, con sombras, con altos y con bajos, como todas las instituciones, en 60 años ha cumplido una labor de la cual los viñamarinos podemos sentirnos orgullosos. Orgullosos. Cuando uno mira para atrás y se ve toda la labor cultural que se ha hecho, realmente es muy impresionante. Muy impresionante. Dicho esto, me parece también que, obviamente, el tema humano, los trabajadores que por segundo año han pasado por esta situación, el año pasado fueron seis meses. Este año ya llevaban cuatro meses. Obviamente es un tema que había que apurar porque, en realidad, esto no se puede permitir. Y yo quisiera plantear también un par de cosas que es importante. Yo comparto, creo que la corporación tiene que vincularse más con el municipio. De todo el planteamiento que hubo hace unos días atrás, ese a mí me pareció muy potente. Creo que, efectivamente, tenemos un problema de disociación de la gestión de la corporación con el municipio. Y eso no debería ocurrir porque están completamente vinculados. He contado muchas veces que seis de los nueve directores los nombran al Consejo Municipal a través de una propuesta de la alcaldesa. Seis de nueve. O sea, le pueden dar completamente un destino y un sello propio. Se le puede dar por parte nuestra. Esta vinculación se había perdido, efectivamente, hoy día se retoma. Me parece importante que se considera la corporación como parte de la política cultural municipal. Lo que se dijo en comisión, tenemos distintas formas de hacer cultura. Tenemos nuestro departamento de cultura, nuestras acciones culturales en los cerros, por supuesto. Tenemos la corporación, vamos a tener pronto el trato municipal. Tenemos también otros aspectos, otros recintos como la Quinta Vergara. Es decir, la corporación tiene que ser parte de este entramado cultural municipal y parte fundamental. Y es por eso que para mí es tan importante esta aprobación. Obviamente uno hubiese esperado que fuera el total. Yo esperaba efectivamente los 192 millones de pesos que vivieron originalmente, pero si el acuerdo es que sean 171, porque con eso se cubren los sueldos, se cubren el ejercicio de actividad, digamos, los gastos corrientes. Y la corporación está encargada de conseguir, como se comprometió aquí mismo, en comisión. Se comprometieron a conseguir 50 millones de pesos ellos. 25 ya están conseguidos por un convenio con la PUCB. Quedan 25 más que tienen que conseguir para financiar la corporación, las exposiciones, las actividades y también parte del concurso de Luis Sigal, que cumple 50 años, prontamente, el próximo año, 50 años. Ese es el contexto en el cual estamos hablando. Y por último, hay todo un patrimonio que nosotros nunca hemos considerado, que se ha ido, digamos, generando en la corporación. Por ejemplo, tenemos, cada vez que alguien, que un artista hace una exposición, deja obras, o una obra o varias. Hoy día hay aproximadamente 85 pinturas. El patrimonio de esa pintura hoy día tiene, valen 3.000 UF, pero es un patrimonio de Viña del Mar, que hoy día está completamente, digamos, establecido con todos los códigos que corresponden y que hay que hacer lo propio. Ojalá algún día aseguremos estos bienes. Tenemos 40 a 40 acuarelas en papel. Un trabajo muy bonito. 1.000 UF vale ese trabajo que es de varios artistas acuarealistas. Donó, ustedes saben lo que, bueno, la escultura que tenemos del caballo Guaso con nuestro gran equidador, que hasta el día de hoy tiene el récord. Después de 30, 80 años, seguimos con el récord del caballo Guaso. Bueno, esa obra, todos los trabajos, todos los bosquejos que se hicieron, que hizo el artista Francisco Javier Torres, en favor de Alberto Larraguibel con el caballo Guaso, son patrimonio de esa corporación. Están ahí entregados ya formalmente para que sea parte del patrimonio de la ciudad. Todo eso. En fin, el vitral que tenemos ahí, inspirado en María Mártner. O sea, hay una cantidad importante de obras que suman una buena cantidad de recursos que podrían ser parte en el futuro de un futuro museo de arte contemporáneo, en Viñas del Mar. Esas obras también son parte de un logro que ha tenido esta corporación en 60 años. Ojalá que lo podamos también en algún momento asegurar, porque hoy día ninguna de esas obras está con seguro. Este es el contexto por el cual a mí me parece que estamos haciendo una aprobación importante para Viñas del Mar. Yo, obviamente, la voy a votar a favor. Y espero que lo que venga sea un segundo impulso para esta corporación y para la política cultural del municipio. Muchas gracias. Gracias, concejal López. Concejal López. Don Nicolás. Muchas gracias, señor presidente. Sí, primero que todo, un tema más técnico que tiene que ver con el tema del decreto que en la solicitud viene, que en el punto donde habla de los gastos operacionales, habla sobre otros gastos varios y lo deja muy abierto. Entonces, básicamente, que quizá en el decreto donde se habla o se menciona como ese ítem, no quede con esos otros gastos varios, porque es cierto que puede dejar para muchas otras cosas que a veces no podemos nosotros de alguna u otra forma manejar, sobre todo que se desglose bien, que quede todo bien definido a qué vamos a aportar. Eso por ese lado. Por otro, saludo lo que he estado mencionando el municipio en relación de poder, de alguna u otra forma, generar una especie de coordinación entre lo que es la corporación y también lo que es el Departamento de Cultura Municipal, para que exista un relato en común. Hoy día necesitamos que la cultura explote en Villa del Mar y no solamente cada vez un año, quizás con lo que es el Festival de Villa, sino todos los días, porque es una herramienta que hoy día hace recuperar espacio, habilita espacio, que hoy día en relación a lo que es hoy día la delincuencia, hoy día es una herramienta que nos permite, de alguna u otra forma, recuperar las calles por los vecinos y vecinas y por las comunidades organizadas. Principalmente una herramienta que hoy día permite también sensibilizar a las comunidades, como también dar oportunidades, también a gente que hoy día quizás no tiene el dinero para poder acceder a un gran evento. Hoy día quizás un trabajo en equipo puede llevar esto a otro espacio, democratizando un poco lo que es la cultura con la idea, como les decía anteriormente, de un poco ir recuperando los barrios, así como lo han hecho quizás en Medellín también o donde está el sector de la favera en Brasil, que ha sido principalmente una herramienta para atacar directamente a lo que hoy día es la delincuencia, pero más que lo que genera la delincuencia como una consecuencia, sino el problema que muchas veces es la falta de oportunidades también que se generan en los barrios. Hay que hablar que la diserción mayor escolar hoy día ocurre en el octavo básico y de ahí muchas veces estos niños y niñas por un tema social terminan llegando en malos pasos, se puede decir, porque a veces quizás es mucho más fácil de ahí generar recursos o buscar una oportunidad que quizás también la misma tele también te muestra muchas veces esta cuestión de que la serie Los Narcos que vienen demostrando, esa cuestión tampoco es coincidencia que hoy día estemos también con esa cultura tan normalizada. Entonces la idea es cómo generamos esta contracultura desde los barrios también, accediendo a otra alternativa. Yo creo que por eso lo veo como una herramienta fundamental. Y en ese sentido, creo que también este correlato o este trabajo en conjunto también tiene que ir, yo creo que una intervención mayor, si es que esa es la palabra correcta, como para de alguna u otra forma trabajar esto desde la corporación, o sea, desde lo que aportamos, porque también lo que hemos dicho, creo que, bueno, no sé si es la segunda vez que nos toca aprobar esto, pero ya se había repetido de que necesitamos que también la corporación genere su propio recurso, no puede estar solamente dependiendo del aporte que entrega el municipio. Hoy día hay aportes que hace el mundo privado que son inmensos, que hoy día no se están aprovechando en ese espacio, los aportes que también hoy día genera también el Estado, tampoco se están aprovechando, y no puede ser que cada año que esos aportes estén afectando directamente a los trabajadores, o sea, la falta de recursos, que solamente que nos tengamos nosotros, se vea afectado a los trabajadores, o sea, eso a través de programas u otras cosas, también se puede generar también el pago de los trabajadores, o sea, eso lo hemos visto, que no estoy hablando de algo irreal, o sea, es parte de cosas de ver como la otra corporación que tenemos acá, que es la Artequín, también funciona así, y así también incorpora trabajadores, también genera sueldo, y eso yo creo que eso demuestra, quizás en el caso de Artequín, una buena gestión que ojalá se puede replicar acá en la corporación, pero eso básicamente quería opinar, señor presidente. Muchas gracias, concejal Nicolás López, le doy la palabra al concejal Alejandro Aguilera. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta discusión, yo creo que es el segundo round de una discusión que tuvimos el año pasado, que bueno que estén, digamos, los representantes de la corporación aquí, para que no se enteren, digamos, por terceras voces de una discusión que les ataña a ellos, y que efectivamente, tal como lo mencioné el año pasado, los pone en medio de una discusión que tiene que ver con otras cosas y que me gustaría poder explicar si el consejo lo tiene bien. Yo el día 24 de marzo del 2023, le hice llegar una propuesta al consejo en pleno, a cada uno de los señores concejales y señoras concejalas, a propósito de una propuesta que permite poner en el centro la discusión respecto de cultura y no respecto de si le pagamos o no los sueldos a los trabajadores, porque nuevamente, y a pesar de haber transitado un año, la discusión es esencialmente la misma. Efectivamente, el concejal plantea, el concejal Puebla, que van cuatro meses sin sueldo, y creo que ahí hay un problema estructural de la actual corporación cultural que creo que hay que asumir aquí y dar ese debate aquí por el simple hecho de que la corporación durante los últimos años subsiste en base a recursos públicos. Por eso es tan importante esta discusión y darla acá. Por eso es tan importante dar este debate en profundidad. Yo agradezco que la administración municipal, bajo la administración de la alcaldesa Ripamonti y hoy día representada por el administrador don Pedro Jepp, haya tomado algunos de los elementos que yo planteé en la propuesta y que podamos seguir discutiendo. Me parece, digamos, absolutamente positivo de que el concurso doctor Luis Sigal pase, digamos, administración municipal porque en la práctica así lo ha sido durante todos los años de su existencia. Lo que yo propuse respecto de la situación laboral de los trabajadores ha tenido, digamos, una negativa ahora que yo y esta es mi opinión que creo que es totalmente franqueable. o sea, nos acaba de entregar el señor administrador municipal un dictamen en que efectivamente no se pueden transferir ciertos trabajadores del sector privado al sector público por dos cuestiones. Una que tiene que ver con algo que yo no había visto cuando hice esta propuesta y que me gustaría reconocer aquí que tiene que ver con el finiquito de estos trabajadores y segundo, también algo que mencionó el concejal González que tiene que ver con el encasillamiento y el escalafón. ¿Por qué yo creo que esto era importante? Porque efectivamente tener protegido a estos trabajadores de la cultura porque eso es lo que hacen en la corporación dentro del departamento de cultura me parecía a mí que era un buen espacio para dejar ese flanco cerrado y poder discutir lo de fondo. ¿Y qué es lo que yo entiendo por fondo? Entiendo hoy en día de quién es la responsabilidad política de ejercer un plan político de cultura de quién tiene esa responsabilidad y sobre todo cuando esa responsabilidad está aparejada a algo no menor que 192 millones de pesos del erario público. Ahí hay una responsabilidad política que tiene que ver con los recursos públicos y me parece que esa responsabilidad recae en un departamento que nosotros también hemos planteado en muchas oportunidades que debiese transformarse en una dirección de cultura justamente por aquellos elementos que está digamos poniendo también sobre la mesa esta discusión el concejal López. Efectivamente desde el municipio tenemos la responsabilidad de hacer una contracultura hay que levantar una contracultura la cultura por ejemplo del narco la cultura de la violencia la cultura de la pistola la cultura del más bacán en la esquina eso tiene que también ofrecerse una contracultura y creo que el municipio tiene una responsabilidad importante en ese sentido por ejemplo respecto de lo que lo que planteó el concejal Lúez que yo lo valoro y encuentro que es positivo que haga un recuento de lo de lo de lo de este de esto de esta digamos entrega que ha hecho la corporación durante estos 60 años que aprovecho de hacer un paréntesis yo nunca he dicho que deje de existir la corporación cultural yo dije que debe seguir existiendo y que el acervo acumulado de ese trabajo de 60 años pase a ser parte del municipio como una parte integrante como un proceso histórico como una mejora histórica de algo que efectivamente ha sido algo real pero yo me pregunto ¿cuál ha sido la participación democrática en esos procesos culturales que han habido? yo creo que también es una pregunta legítima ¿quién ha sido responsable por ejemplo de ofrecer esos elementos culturales de esta comuna? ¿lo hicimos a través del municipio? ¿lo hizo este consejo municipal? ¿o lo hizo un directorio? eso yo creo que es importante también plantearlo la presentación del futuro directorio yo creo que es una discusión que hay que dar abierta a la comunidad de manera transparente saber quiénes van a hacerse cargo de esta transición del traspaso de la corporación digamos cultural hacia el municipio y finalmente creo que la escaramuza respecto del dictamen creo que hay que seguir dándola de hecho un dictamen no puede determinar digamos qué es lo que en términos políticos hace o no hace una institución la Contraloría no hace política la política la hace quienes ejercen la responsabilidad de representar popularmente a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas en este consejo municipal y creo que hay que seguir insistiéndole puesto de que el principio de realidad si los trabajadores estos subsisten con recursos públicos por lo tanto indirectamente han sido históricamente funcionarios municipales por lo tanto es posible hacer entender a la Contraloría de que ellos tienen una vinculación con el municipio porque están haciéndose cargo de la cultura en Viña del Mar o parte de ella además el proceso de traspaso de la Corporación Municipal de Educación al proceso del SLEP ha incorporado también a trabajadores que están por código del trabajo que son los funcionarios no los profesores las asistentes los asistentes han sido asimilados por el sector público en un proceso de reconocimiento también de su entrega entonces yo siento de que hay que seguir indagándole yo voy a votar a favor de esta propuesta porque considero que es importante dar esta discusión e iniciar esta transición incluso con los señores presentes acá de la Corporación porque esta es una discusión que tiene que ponerse hoy en día el debate en cultura debiese ser algo central en nuestra sociedad porque estamos como ya se bien dije y lo mencionó el concejal López estamos atravesados por una cultura que hay que ofrecerle una contracultura cultura del espacio común cultura del trabajo colectivo cultura de vivir sanamente en los espacios públicos y por supuesto una cultura que sea digamos un cortapisa al individualismo que este modelo propone yo eso le agradezco que me hayan dejado hablar tanto tiempo disculpen pero quería dejar cerrado todo lo que estoy pensando hay que seguir trabajando no abandonar estos son recursos públicos que no dejan de ser poco y esto como Consejo Municipal tenemos una responsabilidad de darle un sentido de buen uso y final a este esfuerzo que va a ser en pos de los trabajadores que yo espero que en esta oportunidad por fin podamos pasar ya que vamos a tener otro año más disponible para esto poder discutir de cultura y todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo en el Consejo Municipal muchas gracias señor presidente muchas gracias a usted concejal concejal Pablo González y posteriormente concejal Nancy Díaz muchas gracias presidente lo mío en particular y escuchando a cada uno de los concejales yo creo primero que todo valorar el acuerdo y el consenso al que hemos llegado en realidad en este último tiempo ahí yo creo que hay que valorar la capacidad que tiene nuestro administrador también de poder generar convencimiento en cada uno de los concejales respecto a las propuestas que se hacen y en realidad porque debemos y como lo dijo el concejal Aguilera lo ha planteado el concejal López el concejal López es salir a robustecer y fortalecer las instituciones yo en ese sentido creo que la propuesta es bastante buena del punto de vista de que incorpora efectivamente en algo que se había postergado por mucho tiempo al municipio en el directorio de la corporación cultural y eso permite de cierta manera guiar y hacer las orientaciones respecto de cómo vamos a definir las culturas desde una institución que como lo planteaba el concejal López tiene tradición y historia en nuestra ciudad creo que eso es lo principal es lo más relevante porque podemos discutir y ha sido siempre la tónica y así lo dibujó el concejal Aguilera respecto de si transferimos los dineros y por los sueldos pero lo importante es que hoy día se gana en espacio y sobre todo en algo que es entregar orientación y claridad respecto de cómo se pueden tomar y se van a tomar las decisiones desde el punto de vista de llevar a la práctica y materializar lo que son las culturas propiamente tal más que como un concepto como un hecho material y yo creo que eso es lo que hay que llevar hoy día importante porque las transferencias de recursos son cotidianas pueden ser como no pueden ser pueden ser por más o por menos los contextos van cambiando y si uno lo lleva a algo más macro la plata cuesta más o menos con el tiempo entonces hoy día eso yo creo que hay que destacar que hoy día se gana en robustecer la orgánica cultural de una institución que efectivamente como dijo el concejal López nace al alero del municipio pero también eso no quita la discusión de que hoy día nosotros también debamos internamente fortalecer al departamento de cultura en una dirección de cultura que permita también estar equiparado en cómo tener una contraparte dentro del municipio sobre todo porque hoy día tenemos dependencias municipales vinculadas a las culturas que son sumamente icónicas como el Palacio Vergara el Palacio Rioja y futuramente ojalá de acuerdo a los financiamientos que puedan existir del Castillo Wolf y el Palacio Vergara pero que en la práctica hoy día hay que hacer eso como lo decía el administrador hay que generar una coherencia una coordinación no solamente comunicacional sino que también de lo que se va a ejecutar en el mediano y largo plazo así que yo me quiero quedar con eso yo quiero valorar por sobre todo el consenso de que efectivamente hoy día estamos más allá de algo tan trivial como es el transferir unos recursos porque eso es la práctica en este ejercicio permanente de que hace el municipio las transferencias es lo más común que hay y hay que hacer las transferencias corrientes algo de lo que es más común pero cuando se gana sobre todo en fortalecer en robustecer en coordinar y en sobre todo en generar un lenguaje con otras organizaciones y generar esta alianza y este match que permite de cierta manera salir adelante con un determinado tema en este caso de las culturas eso es lo que releva hoy día la discusión y yo creo que eso es lo que hay que destacar de todas las conclusiones que podemos haber sacado así que junto con estar contento y felicitar a cada uno de los concejales por haber llegado a este consejo y concejalas también a la propuesta de la administración que ha llamado al consenso administrador señor presidente muchas gracias concejal Pablo González la palabra es para la concejala Nancy Díaz gracias presidente quería bueno sumarme a las palabras de Pablo González también de que aquí todos los concejales y concejalas bueno en su gran mayoría hicimos propuestas y se escucharon pero también quería agregar algo que dijo Nicolás López sobre la deserción escolar el 9 el 9,6% en la región de Valparaíso tiene deserción escolar y ahí aprovechando que están el directorio de la corporación usted mencionaba una vez cuando nos presentó que tenían visitas de los establecimientos por lo menos habían dos establecimientos que lo habían visitado anualmente a mí me gustaría que esto se pudiera enriquecer que fueran dos visitas mensuales de los establecimientos públicos en donde ellos pudieran observar la cultura y donde pudieran insertarse ahí dentro de esta corporación porque de alguna manera tenemos que llegar a ellos no tenemos que buscar medidas como la que estamos haciendo ahora que se descontroló ¿no? tenemos que empezar a trabajar ahí en las escuelas públicas en la educación en la cultura así que yo les hago este llamado a que por favor si pudieran incorporar por lo menos dos visitas mensuales de las escuelas yo sé que estamos viendo otra cosa pero aprovecho de solicitarles eso y de esta manera acercar a los niños niñas y adolescentes a la cultura eso presidente muchas gracias muchas gracias consejala ofrezco más palabras concejal Martínez muchas gracias que bueno gracias presidente sí lo mío es muy breve pero dar un punto quería un punto más que nos había tocado desearles éxito a los trabajadores este año porque en realidad me suman las palabras que han dicho los colegas en cuanto a la estructura y a las modificaciones pero en realidad nosotros estamos transfiriendo recursos para remuneraciones de personas con vocación de servicio público que trabajan todo el año en pos de las viñas marinas y los viñas marinos y que lo hacen con mucha pasión y con mucha entrega por la ciudad entonces yo quería desearles éxito este año que en el fondo las remuneraciones que nosotros estamos transfiriendo en realidad yo estoy seguro que se van a materializar en muchas acciones en pos de la cultura como lo han hecho en los últimos 60 años yo estaba revisando porque poco hablamos del fondo hemos hablado de la estructura pero no de lo que vamos a hacer estamos hablando de remuneraciones estamos hablando de costos de gastos operacionales pero no estamos hablando de lo que vamos a hacer entonces a mí me gustaría que el trabajo que ya llevan haciendo durante 60 años y que en el año 2022 se materializó en tantos conciertos como el concierto Roberto Bravo el quinteto de violín estoy revisando algunos destacados músicos el concurso CIGAL como es como este concurso reconocido en el mundo también aquí estaba viendo la presentación que nos hacían el año pasado y como ustedes lo dijeron en su oportunidad como se reconoce en el mundo este concurso exposiciones que tienen todo el año todos los meses todas las semanas de múltiples temas de múltiples índoles estaba viendo el año pasado Eduardo Catalán Jimena Cuadra Juan Pablo Neira talleres de acuarela tributo a Carlos González por decir alguno tantos y tantos acciones que hacen ustedes a diario que solamente quería decirles que espero que lo sigan haciendo con la misma fuerza ojalá que por supuesto se potencie aún más siempre el trabajo de la corporación pero desearles mucho éxito a los trabajadores lo que van a hacer y por supuesto también decir que espero también que la corporación y eso lo dije el año pasado también espero que pueda comunicar de mejor manera las acciones que se realizan porque yo siento que de repente las viñamarinas y los viñamarinos no conocen tanto la labor que realizan a diario si se conoce el concurso CIGAL pero acciones a diario como las exposiciones no tenemos conocimiento yo creo que hoy día no sé las redes sociales u otras plataformas son fundamentales para dar a conocer el trabajo de esta corporación que por supuesto apoyada por el municipio pero apoyada porque esto es una corporación que lleva 60 años trabajando apoyada estoy seguro que van a ser un match increíble para que esto se siga fortaleciendo mucho más así que mucho éxito este año gracias muchas gracias concejal Martínez concejal Antonia Escarella muy cortito para no alargar más la discusión ya llevamos muchas horas como dice Martínez muy breve muy brevemente no voy a ser breve nada obviamente sumarme a las palabras que ya se han dicho estoy muy contenta de que finalmente se haya llegado un acuerdo de que podamos aprobar espero esta transacción y que todas las personas que están esperando todos esos funcionarios que están esperando puedan recibir finalmente sus remuneraciones como corresponde y espero que en los años que nos quedan no sigamos teniendo estos retrasos y podamos ir aprobando las subvenciones en los plazos que corresponden para obviamente que todo el funcionamiento y el trabajo que está haciendo la corporación pueda llevarse de buena manera y puedan realmente avanzar y generar más cultura en Viña del Mar creo que es algo que siempre tiene que ir avanzando y multiplicándose y ojalá eso lo podamos seguir viendo en los próximos años y que toda esta discusión traiga algo bueno creo que la propuesta del municipio del nuevo directorio de vincularse y ir generando nuevas herramientas por supuesto que es buena y sea un impulso también para la corporación para renovarse para traer nuevas ideas para ir generando nuevos ingresos a través de convenios y otras maneras también de buscar recursos y finalmente podamos ver materializado esos esfuerzos que creo que es algo que es como la raíz de todo lo que se ha estado discutiendo en estos meses y que finalmente lo podamos visualizar así que eso muchas gracias gracias consejala ¿les parece si tomamos la votación y posteriormente con la autorización del honorable consejo le damos la palabra al gerente de la corporación? perfecto entonces propongo a este honorable consejo otorgar una subvención a la corporación cultural orquesta sinfónica de viña del mar por un monto total de 170.965.338 pesos deglosados en 148.270.368 pesos a pagar en al menos 12 cuotas destinadas a cubrir gastos de personal y 22.694.970 pesos a pagar a lo menos en 12 cuotas destinadas a cubrir gastos operacionales ¿hay alguien que se oponga? ¿hay alguien que rechace? aprobado entonces si ustedes honorables concejales me lo permiten le damos la palabra al señor gerente de la corporación don Jorge Salomó gracias Jorge aquí por favor frente al muy buenas tardes señores concejales quiero agradecer quiero agradecer al presidente de la corporación don Luis Bor que me acompaña en el día de hoy a Fulvia Gallardo contadora en representación de nuestros trabajadores y decirles primero que agradezco profundamente porque sé que esto es un esfuerzo del municipio por apoyar la cultura y como lo hemos dicho siempre pienso que es importante construir construir confianza entre nuestra organización yo soy viñamarino de nacimiento hago este alcance porque en mi vida tuve muchas posibilidades de irme de Viña del Mar en muchas oportunidades me ofrecieron irme de la ciudad y siempre dije que quería aportar a mi ciudad estudié pedagogía y me especialicé en historia y gran parte de mis investigaciones las he dedicado a la ciudad con cariño y pueden haber visiones distintas y eso es muy legítimo y creo que eso efectivamente nos enriquece yo creo que la presentación que ha hecho cada uno de ustedes la tomamos con mucha seriedad con mucho respeto y con la intención de que sea parte de nuestros programas a futuro quiero por ejemplo señalarles para nosotros traer estudiantes no dos veces al mes todos los días y ojalá cada momento somos los más felices cuando vemos la sala llena de estudiantes pero el problema es que la Secretaría Ministerial de Educación tiene una instrucción y el permiso desde que lo solicita el profesor hasta que se otorga demora casi 15 días cuando nosotros iniciamos una exposición y mandamos la invitación es muy difícil hemos logrado ya tenemos coordinación con cuatro cinco profesores pero necesitamos sentarnos a la mesa y que la Secretaría Ministerial nos ayude y en ese trabajo creo que el municipio y la corporación juntos podemos lograr mejores políticas de gestión porque el temor al otro lado uno lo entiende ¿qué pasa si un alumno sufre un accidente? porque esto fue lo que generó ese problema que un grupo tuvo un problema en Olmue hubo dos niños fallecidos y eso generó este antecedente uno fallecido o sea de colegio o sea más cerca más cerca no puede ser lo que estoy diciendo para que ustedes me entiendan que no es que nosotros no queramos pero estos son los problemas reales con los cuales tenemos que buscar buenas soluciones y la política cultural en Chile yo fui uno de los que trabajó y Luis lo sabe y trabajó codo a codo con nosotros con Agustín Esquella en el tiempo en que se creó la política cultural de Chile cuando no existía cuando todavía no había ministerio y nos reuníamos en la corporación cultural la misma que ustedes nos han facilitado para trabajar todos estos años para decretar formas de política cultural y de gestión que fueran coherentes con no los lineamientos del gobierno de turno sino que del Estado de Chile y logramos crear la institucionalidad cultural de Chile y en eso Viña del Mar ha sido líder lo mismo hicimos en el centenario de Anemesón Túnez la familia de Anemesón Túnez confió en la Corporación Cultural de Viña del Mar la coordinación del programa nacional de conmemoración del centenario de Anemesón Túnez y queremos volver a hacer estas cosas tuvimos una pandemia que nos dio durísimo nos golpeó tremendamente puertas cerradas funcionarios que no podían venir a trabajar imagínense que lo nuestro que es el encuentro de las personas aislamiento imposibilidad de comunicarse de encontrarse de abrazarse de darse la mano entonces todo eso ha sido una dificultad que nosotros tenemos que solucionar estamos en un proceso de recuperación de público no ha sido fácil porque la gente también tiene temor todavía y es lógico entonces creo que sería muy bueno y en esto don Nicolás yo le ofrezco que usted como presidente de la Comisión Cultura cuente con nuestra corporación cuente con nuestras dependencias cuando sea necesario hacer una reunión considera invítenos nosotros vamos a estar absolutamente bien dispuestos a participar a entregar nuestras experiencias y a colaborar para que la política del municipio sea lo más integral en esta materia y que trabajemos juntos los objetivos al final yo los he escuchado a ustedes y me alegra mucho lo que dijeron me alegra mucho escuchar a don Pablo González escuchar a Jorge Martínez escuchar a la concejal Escarela escuchar a Nancy o a don René a don Sando a cada uno de ustedes en una posición en la cual finalmente estamos todos de acuerdo el señor Aquilera decía queremos que estos recursos se usen bien y nosotros lo mismo estamos en la misma línea fíjense que nuestra corporación recibe una cantidad de dinero que ojalá por ejemplo el concurso CIGAR lo pudiéramos convertir en un concurso apoyado por ley que tengamos el apoyo no del municipio sino que de ley de la república presupuesto respecto al aporte de instituciones del estado quiero decirles que nosotros no es que no hemos conseguido recursos del estado pero por ejemplo el festival de cine recibía 70 millones de pesos de recursos del estado y ese RUT era el de la cooperación cultural de Viña del Mar por lo tanto nuestro RUT ya estaba entregado para 70 millones que no se consideran dentro del flujo presupuestario corporativo pero que están entregados a un quehacer del municipio entonces estas cosas es bueno que ustedes las sepan porque son cosas que tenemos que ordenar y resolver nos sumamos yo quiero agradecerles y quiero no sé si don Luis quiere acotar algo o estamos bien perfecto gracias y estamos a disposición por favor esa es la frase estamos a disposición para que nos reunamos para que reconstruyamos las confianzas y podamos trabajar juntos en el beneficio del habitante de la ciudad del Viña Marino y de las personas que viven en el plan en los cerros en todas partes porque nosotros en ese aspecto hemos trabajado para todos y ahora venimos un poquito atrasados y quiero contarles y con esto termino estábamos en una actividad en el hospital psiquiátrico de Valparaíso les voy a mandar filmaciones se las voy a mandar a Pedro para que se las haga llegar a ustedes lo que acabamos de vivir en el hospital psiquiátrico de Valparaíso una emoción enorme y una gratitud este es un convenio que lo firmamos hace 6 años y que se vio interrumpido por la pandemia pero que tiene 6 años de ejecución más de 10 exposiciones con el hospital psiquiátrico entonces queremos trabajar con ustedes y por favor siéntanlo así y si hay algo en lo que podamos nosotros entregar nuestra experiencia nuestra ayuda el trabajo de nuestra gente un tremendo equipo humano fíjense que ustedes hacen llegar las felicitaciones y los buenos deseos de nuestro equipo humano y lo agradecemos porque es un tremendo equipo de gente de confianza con buena calidad en las relaciones humanas y eso ha permitido imagínense solventar toda esta situación tan difícil con buen espíritu y eso es creo un capital que el municipio tiene a su favor y lo ponemos a disposición de todos ustedes muchas gracias muchas gracias don Jorge Salomó agradecemos también la presencia del presidente de la corporación don Luis Borg gracias por estar presentes en esta ocasión pasamos ahora siguiendo con la tabla al punto número 13 y quiero dejar con la palabra al señor Jorge Collado Villagra Villagra sí porque perdón viene la hora de incidentes concejal Puebla ya votamos incluso tengo que decirle que señalé que hacíamos la votación y si el consejo lo permitía le dábamos la palabra a don Jorge Salomó muchas gracias es que no estoy en mi casa bueno entonces antes que interrumpiera el concejal Puebla les decía que pasamos al último punto de incidentes y quiero dejar con la palabra al señor secretario municipal subrogante el señor Jorge Collado Villagra para quien va a ir entregando las palabras a quienes han solicitado su presencia en la hora de incidentes don Jorge gracias presidente en el día de hoy se han inscrito para hacer uso de la palabra conforme al artículo 38 del reglamento del consejo municipal don Nicolás López Pimentel don Alejandro Aguilera Moya don Jorge Martínez Arroyo don Carlos Williams Arriola don Sandro Puebla la consejala Nancy Díaz Soto y don René Luez Escobar en consecuencia queda con la palabra don Nicolás López Pimentel bueno muchas gracias si tenía una solicitud que quería hacer a través del intermedio señor presidente de su intermedio que el departamento de deporte y recreación nos pueda dar respuesta a la dirección de asesoría jurídica a los dos oficios ordinarios que hemos ingresado a dicha dirección respecto a la solicitud de un nuevo comodato del club valle verde sobre el bien nacional de uso público singularizado como área verde dos del plano de loteo de los sectores del lago cóndor y puerto william sectores forestal alto destinado desde el 2001 a la práctica de actividades deportivas se requiere que la dirección de deporte emita un informe técnico sobre este espacio indicado en el espacio indicado en el estado de la cancha y porque se debería entregar este espacio incomodado al club valle verde bueno en reiteradas ocasiones y en esta hora de incidente hemos mencionado que el club valle verde desde que ingresamos básicamente como esta nueva administración la concejalía nos viene solicitando la posibilidad de poder agilizar lo que es el comodato de esta cancha que se encuentra en el sector comercial de puerto william para poder ser utilizada o bien utilizada para el deporte en este caso y sucede que hasta la fecha no ha tenido respuesta lo han traído para acá para allá y la cosa que sucede que ya hace poco creo que mencioné la última vez ya estaban como tomándose el espacio vecino o ya habían ingresado a la cancha entonces está en peligro de mal utilizarse un espacio que era democrático para la comunidad para el uso privado entonces la idea es ver que podamos resolver esto cuanto antes y en el caso quizás de no tener una pronta respuesta señor presidente quería ver a través de ustedes intermedio como presidente de la comisión de deportes podamos extender la invitación también a los representantes del club valle verde para que junto sexple jurídico y deportes pueden estar acá presentes para que podamos buscarse una pronta solución porque la buena utilización de ese espacio podría de alguna otra forma también hoy día generar mayores oportunidades como lo reiteré anteriormente a los cientos de jóvenes que no tienen quizás posibilidad de poder jugar este deporte por falta de espacio hoy día se sumaría este espacio para la comunidad y aparte que también hay hartas ganas de poder postular a proyectos para poder cercar este espacio iluminarlo y hacerlo mucho más como se puede decir más 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 seguro para la comunidad eso básicamente y por otro lado quería compartir bueno este fin de semana que también lo había compartido la semana anterior hicimos un encuentro en el sector de Achupaya y Santa Julia donde estamos haciendo la síntesis de lo que se discutió pero a priori hubieron cosas que me dejaron como pensando bastante en relación a lo que se habló ese día y por qué porque no lo había visto quizás desde ese punto de vista pero es como hoy día una de las cosas que se conversó y que salía de los mismos vecinos y vecinas era como y principalmente los dirigentes vecinales como hoy día la salud mental se les afecta muchas veces por la burocracia que genera el mismo municipio o el mismo estado en general obviamente no estoy diciendo que bajo esta administración sino los municipios en general y eso me imagino que también genera lo cual genera frustración porque por un lado los vecinos y los dirigentes hoy día buscan soluciones que buscan que esto se lo subsane no sé por ejemplo un servicio o como el municipio y muchas veces estas cosas tardan mucho o a veces quizás a veces no se realizan y eso que pasa básicamente que también el dirigente se ve enfrentado a su propia comunidad de que le diga que usted no hace nada y se transforma eso en un círculo vicioso y la persona que en este caso el dirigente muchas veces también termina de alguna forma frustrándose diciendo que y muchas veces colgando la toalla pero no porque ella ha fallado esa persona sino porque el sistema le falló a esta persona y eso de alguna forma también o las personas que se mantienen esto también están con esa constante presión social que de alguna forma también te va afectando la cabeza y yo creo que también a los concejales y a cualquier persona que hoy día participa de todo esto también se ven afectados y algo que me dejó ahí como hoy día la burocracia atenta contra nuestra salud mental o sea como hoy día quizás la ley orgánica municipal también afecta también atenta contra nuestra salud mental y así mismo también la misma constitución o sea hoy día tenemos un organismo o una estructura orgánica que responde a los años ochenta y no a los años actuales donde quizás la gente quiere las cosas mucho más rápido antes no se involucraba tanto quizás los cambios eran mucho más lentos pero hoy día actualmente todo es mucho se requiere mucho más rápido porque también hay una urgencia o sea también el el mismo la misma no sé los mismos medios también te ponen en una situación por ejemplo ahora que está el tema de la delincuencia viene en boga de que hay un temor por ejemplo también como la micro también que hemos hablado mucho que cuando viene afecta hay personas que a veces se bajan del paradero si es que tienen paradero y tienen que transitar tres o cuatro cuadras en unas calles oscuras también o sea ya de lo que tiene el estrés lo que es el tema laboral llegar a la casa también de lo que pasa dentro de estos espacios muchas veces que hay peleas dentro de las micro y bajarse y cambiar cuatro cuadras también te afecta mentalmente entonces más que nada quería compartir un poco esto y quizás les vaya más de una vuelta que quizás también en conjunto junto a las comunidades tenemos que buscar cómo hoy día transformamos este modelo porque en realidad es lo que hoy día nos frustra y lo que al final termina generando estos problemas mentales y nos está transformando en un país hoy día yo creo que realmente estamos enfermos en ese sentido entonces creo que esas conclusiones por lo menos a mí me salieron realmente las veo sumamente positivas porque no lo había visto de ese lado desde el ámbito de la salud cómo hoy día nos afecta la burocracia y en ecuación hoy día lo que queríamos transformar es reducir la burocracia pero puede ser que cambiar de alguna otra forma también cómo se regula este y cómo está hoy día constituida cambiar la ley y yo creo que el municipio y como concejales también deberíamos ver la posibilidad cómo hacer eso porque al final también nosotros nos vemos afectados con esta misma burocracia muchas veces cuando tenemos que responderle a los dirigentes que a veces nos piden cosas y nos podemos responderle pero por qué no pasa por nosotros si no pasa porque a veces se tienen que coincidir casi con la alinear los planetas para que ocurra algo entonces eso básicamente quería compartir estimados estimadas y estimados don Alejandro Aguilera Moya muchas gracias don Jorge Collado bueno voy a dar cuenta de varias cosas y trabajo político social que estamos como equipo de concejalía realizando en la comuna de Viña del Mar bueno primero primero que todo el día 19 de abril tuve la oportunidad de reunirme con el con representantes del sindicato de carros fruteros del plan de Viña del Mar en el cual bueno en una conversación muy agradable y fructífera hicimos son mis cosas que se me ocurren surgieron algunas propuestas que me gustaría poder compartirlas con el consejo municipal primero primero que todo yo creo que nuestro departamento de cultura debiese por su intermedio señor presidente y por su intermedio señor administrador municipal evaluar seriamente que este estos carros de fruta que corresponden digamos a una iniciativa que se encumbra incluso antes del mundial del 62 en la comuna de Viña del Mar puedan transformarse en lo que hoy día realmente son un patrimonio vivo de nuestra de nuestra comuna cualquier persona que transita por el plan de Viña del Mar sus calles centrales los reconoce sabe quiénes son cumplen un rol social invaluable y las peticiones que ellos hacen son bien sencillas el apoyo municipal para poder rediseñar estos carros esto ya nosotros lo estuvimos intentando trabajar con fomento productivo hace un año atrás no ha dado no ha dado digamos resultado para posteriormente poder electrificarlos es decir darles un arranque de electricidad como corresponde para que ellos puedan además iluminar y con un con un aporte invaluable a la seguridad pública ellos son trabajadores que están hasta muy tarde en la noche y necesitan este apoyo para poder digamos ejercer sus sus funciones en ese mismo sentido cuidado y apoyo por parte de seguridad humana ellos están en distintos lugares de nuestro plan y están cumpliendo un rol efectivamente de seguridad pública con nuestros vecinos y vecinas en particular el sindicato me pide que yo pueda hacer llegar a este consejo municipal la autorización que le hagan llegar una autorización ya sea de la unidad municipal que corresponda puede ser departamento de renta a don patricio vilche que él es dueño de un kiosco el que está en la calle quinta el de que vende hierbas medicinales para que él pueda hacer un recambio de su carro porque efectivamente ya está que no da más por los robos que ha sufrido y que lo han desvalijado como a la gran mayoría en segundo lugar el día ¿qué día fue? tengo mi cuadernito aquí aguántame un cachito el día 14 de abril en la Junta de Sino Nueva Granadilla estuvimos conversando en conjunto con el club también el club Atlético Nueva Granadilla y ahí ambas organizaciones sociales se unen para poder hacer las siguientes solicitudes que se pueda analizar jurídicamente y también que se pueda hacer un levantamiento por parte de secta y la dirección de obra la posibilidad de incorporar mejoras en el camarín un camarín en esta cancha es algo urgente puesto que el club Atlético Nueva Granadilla tiene divisiones femeninas y las niñas necesitan un espacio de seguridad para poder ir a hacer su necesidad biológica poder ducharse poder cambiarse ropa además solicitan estos vecinos y vecinas la posibilidad de integrar el entorno de la cancha Nueva Granadilla como parte del servicio de mantención que ofrece nuestro municipio esta responsabilidad que por favor pueda ser abordada por Parque y Jardines nosotros hicimos vía oficio interno la solicitud de que se pueda hacer una mantención de esta cancha está muy en mal estado ya el maicillo que estaba ahí ya voló producto del paso del tiempo y los jugadores y jugadoras se exponen a heridas serias porque están a la vista las piedras de la base entonces hice una solicitud a don Felipe a través del señor administrador municipal que podamos disponer de nuestra cantera maicillo y de la maquinaria para poder compactar y poner a punto esta cancha ellos están muy entusiasmados en que esto pueda producirse esto lo estamos trabajando también en conjunto con Parque y Jardines estamos haciendo estamos redactando ya finalmente afinando detalles para poder hacer un diseño de parque fue muy bien recibida esta idea tal como lo planteé en la sesión de comisiones anterior por parte de don Patricio y don Antonio todavía me acuerdo bien funcionarios municipales del vivero que están disponibles para poder hermosear y transformar también en verde algo que hoy día está muy amarillo el verde se transforma entonces en un color político en nuestros barrios que también es importante hacerlo llegar ese verde que está ahí en nuestro vivero bueno he estado en hartos lugares el día de ayer 24 de abril estuve en la junta de vecinos Buena Esperanza mandarle un cariñoso saludo a doña María Díaz Larraondo y Karen ellas solicitan por favor a propósito del frente que se aproxima que el municipio pueda hacer limpieza de la quebrada que divide las poblaciones Puerto Montt y Nueva Esperanza también que por algo que planteen en el orden del día respecto de las transacciones extrajudiciales poner atención hay una escalera que es la escalera del B que se pueda hacer una reparación voy a hacer por la vía por supuesto de hora de incidente la ubicación precisa y entregarles las informaciones en base de material audiovisual para que puedan digamos la administración municipal hacer una evaluación que por favor pueda seguridad humana dar una vuelta también ahí incorporar a los patrullajes a propósito de la entrega de los carros del día de mañana que se pueda hacer una solicitud las vecinas plantean la solicitud de que pueda integrarse al patrullaje el sector de la escala de la escala Punta Arenas que es que es un sector que está que es bastante oscuro entonces es importante dar seguridad a nuestros vecinos y vecinas de la junta de vecinos Buenas Esperanzas así que ese es mi reporte del trabajo territorial agradezco a los señores concejales por haber escuchado este informe y vamos a seguir trabajando por la vía administrativa para poder ir materializando estas peticiones que surgen de lo más profundo de nuestra comuna y que esperamos que la administración también entienda la urgencia con las cuales yo la entiendo y las podamos materializar en el corto plazo posible eso mandarle un saludo ahí muy cariñoso a todas las dirigencias que ven este consejo o que lo ven de manera diferida eso tendré otro chiste para el próximo muchas gracias don Jorge Martínez Arroyo muchas gracias presidente presidente hay un tema que me tiene sumamente preocupado y por qué no decir molesto la verdad que hoy día lo lleva el diario La Estrella también otros colegas como el concejal González y el concejal Lúez también dieron sus apreciaciones me refiero a una denuncia que hace alusión a que la ayuda que le llegó o que donaron personas agrupaciones para el mega incendio que ocurrió el día jueves 22 de diciembre el año pasado no ha llegado a la familia y recordar que del incendio han pasado hasta el día de hoy 124 días más de 3 meses y yo encuentro inaceptable presidente inaceptable a no ser que hay una justificación muy razonable o sea una muy buena justificación que sería en base a una planificación previamente acordada encontraría inaceptable si es que no es así que esa ayuda no haya llegado porque las personas que donaron y las agrupaciones que vinieron del norte que vinieron del sur a donar otros municipios y un montón de entidades público-privadas lo hicieron con el fin de que le llegara a las familias de los sectores afectados no con el fin de que esté acopiado en el hotel O'Higgins como ocurre ahora como está ocurriendo actualmente situación que además pude constatar a través de los apoyos técnicos contratamos como concejalía que hay útiles de aseo pañales ropa de cama colchón y homenajes como también lo hace ver el diario La Estrella entonces por favor quisiera pedir algo muy similar que creo que que anunció también el concejal Luis quisiera pedir primero un informe detallado presidente de todos los artículos que se encuentran acopiados en el hotel O'Higgins por tipo las cantidades y quiénes lo donaron y también un informe al municipio de cuál es la razón o la justificación para después de tres meses no haberlo entregado a las familias porque de ser así me parece una situación absolutamente grave eso quería pedir en mi rol de fiscalización espero que se pueda que haya una justificación porque de otro modo la verdad no lo entiendo en segundo lugar presidente me llegó por redes sociales una preocupación de un viña marino quien dice quien vive en el plan de la ciudad y particularmente en la esquina de Cuatro Norte con un oponiente quien dice que los estacionamientos del sector están en su gran mayoría o muchos ocupados con valdes y conos por cuidadores de autos que si bien obviamente ellos son personas que cumplen una función y que uno les da una propina por eso como se conoce no son dueños del espacio público y me dice esta persona que anteriormente en la administración anterior así me lo dice textual él llamaba a seguridad ciudadana y iban a retirar estos conos y valdes que estaban puestos en estos estacionamientos y me dice que llamó actualmente al departamento de seguridad ciudadana esta semana y le dijeron que no se podía hacer nada entonces por favor revisemos los protocolos porque la verdad es que personas no se pueden tomar los estacionamientos sobre todo con los problemas de estacionamiento que tenemos en Viñal del Mar entonces este vecino está muy preocupado por esta situación y lo último presidente un tema también que me ha llegado muy recurrentemente por varias personas y a través de redes sociales es el tema de la dirección del tránsito del funcionamiento de la dirección del tránsito y en especial y especialmente el tema de la licencia de conducir hay una persona acá que me dice que lleva cinco meses tratando de sacar hora para la licencia de conducir y aún no ha podido y eso es una denuncia que me ha llegado regularmente me dice que hay una demora excesiva en el departamento de tránsito del municipio entonces presidente yo quisiera por favor solicitar al municipio que puedan ver qué es lo que está ocurriendo en este departamento con el fin de poder o potenciarlo agregarle incorporar más personas a este departamento ver algún otro modelo de gestión pero la verdad que un viñamarino no puede demorarse cinco meses en sacar una licencia de conducir o en hacer un trámite en la dirección del tránsito además que muchas veces cuando las personas pagan parte o hacen trámite en la dirección del tránsito somos nosotros mismos los que nos vemos beneficiados porque esos recursos van a la arca municipales entonces yo pediría más agilidad en esta dirección esos son mis tres temas muchas gracias presidente don sandro puebla veas gracias señor presidente como lo lo había mencionado usted anteriormente yo me sumo a lo que habla el concejal martínez y también me sumo por un tema de cuando hay vecinos que van a pagar y tienen algún problema con el TAC en viña del mar no se les está haciendo la rebaja hay otros municipios que si se les está haciendo la rebaja pero en viña del mar no se les hace la rebaja y tienen que ir a pagar al municipio donde está la deuda y todo el tema yo no sé qué está sucediendo en nuestro municipio respecto a ese tema me gustaría yo no sé si otros concejales han tenido información respecto de aquello también porque cuando esto de las multas del TAC hay personas que tienen 80, 90, 200 mil pesos en multa van a pagar o van a renovar el tema de conducción en viña del mar y aparece el tema de la multa y hay una ley que tengo entendido el municipio debiese rebajar esa multa hay otros municipios que si lo están haciendo en línea pero en viña del mar no se está realizando he tenido varias informaciones de vecinos que han ido a hacer este este pago y lamentablemente no lo han podido efectuar por este tema si es posible nos puedan informar segundo ya que estábamos hablando con la gente de la de la corporación cultural señor presidente señor administrador yo he pedido diligencia en el tema de los 25 trabajadores que están en el palacio carrasco que en los últimos días hemos tenido varios movimientos sísmicos y se ha dado a conocer que en el palacio carrasco no hay trabajadores y si hay hay 25 trabajadores que están en su interior algunos dicen que hay trabajadores que en el palacio carrasco están en la biblioteca hay un solo trabajador en la biblioteca los otros 25 están adentro del palacio carrasco ese palacio está cerrado ese palacio tiene problemas de estructura y ustedes bien lo saben son un país sísmico y ellos corren peligro si es posible señor presidente señor administrador puedan ser derivados a otra parte porque están corriendo peligro ahí son 25 los trabajadores que están en el interior del palacio carrasco otro de los puntos hace un año atrás ahora crecieron un poco más yo estuve en el sector de Villahermosa sector de los que ya colinda casi con el olivar y también se junta con el Manuel Bustos en la parte de atrás yo sé que hay varios concejales que siempre van por el sector y hay unos vetustos árboles algunos de ellos amarrados con cuerdas porque se van a caer sobre las casas yo lo solicité el año pasado si era posible que el departamento correspondiente pudiese hacer alguna visita inspectiva es imposible pensar que los que no tienen mucho y que a lo mejor no tienen la posibilidad de tener su casa propia vivan a lo mejor más lejano a los centros de las ciudades pero no por ello dejarlos tan de lado respecto de este tema si es posible ir a visitarle y ver la posibilidad de que puedan no muestro la fotografía porque las tengo acá lógicamente las fotografías que las voy a hacer llegar a la administración para que puedan ver cómo poder ayudar a estos vecinos en la parte de atrás de Villa Hermosa en la parte de atrás muy escondido donde ya colindan con el Manuel Bustos y también con el sector del Olivar otro de los puntos señor presidente en el sector de Santa Julia ¿sabes qué? cuatro vecinos se unieron y me dicen por favor concejal si es posible porque miren los tachos estos los habitáculos verdes que se usan para los desperdicios para la basura son de mucha utilidad cuando se usan bien pero lamentablemente se me acabó la batería del computador lo voy a sacar de acá cuando se usan bien pero ¿sabes qué? lamentablemente ahí no se están usando bien en un sector donde yo le voy a hacer llegar la información señor presidente y también a la administración para ver si es posible los puedan cambiar ellos lo que están pidiendo es que los puedan cambiar de lugar porque mire el fin de semana hay colchones lavadoras sígueme camarita amiga mire hay colchones lavadoras camas hay de todo se hace mal uso lamentablemente debe ser el alcohol mire ¿sabes lo que pasa? que esto si es posible los puedan cambiar lo mejor de lugar porque lamentablemente se le da mal uso y los vecinos están con el aroma todo lo que sucede el fin de semana y le hago llegar ahí el nombre hace dos días atrás estuve con un vecino que me dijo lo invito a recorrer la parte alta de Viña del Mar anduve por la parte de Santa Julia todo lo que es la Carlos Ibañez del Campo y me decía mire don Sandro cómo está todo esto cómo están los desperdicios en las en las canaletas y hay que limpiarse la canaleta cada cierto tiempo limpiar todo esto ¿sabes por qué? porque viene la lluvia viene la lluvia y después lamentablemente se lleva todo esto y hay balde guantes televisores neumáticos y tantas otras cosas sector Carlos Ibañez del Campo le voy a hacer llegar también a la administración el video para que puedan ver este tema en el sector en enlace del olivar hasta altura del centro bailable que está en la parte alta la cuca en brosol y todo eso tiene una canaleta por el lado de la Carlos Ibañez del Campo otro de los puntos en una cruzada que yo inicié hace algunos días atrás hace alguna semana atrás se están pintando algunos pasos de cebra señalética calle Lago Villarrica en el sector de la calle Lago Villarrica la señora Juanita me dice don Sandro mire cómo está esto si es posible nos puedan pintar los pasos de cebra no hay pasos de cebra en el sector no hay señalética alguna los vehículos pasan a toda velocidad no hallamos cómo cruzar el sector si es posible y mire esto sucedió una anécdota estuve el día martes no esta semana la anterior con la señora Berta ella es vecina del sanatorio marítimo hay un paradero mire cómo se cayó una de las latas del paradero y fue a dar a un vehículo particular a un vehículo particular a uno de los adultos mayores que iba en el vehículo le lesionó una ceja me llama en ese preciso momento envío una fotografía inclusive el paradero está pero en deplorables condiciones la señora y después otra señora la señora Eliana de Gómez Carrillo me dice por favor don Sandro puede hablar con la alcaldesa por último que lo saquen y dejen solamente el asiento porque está produciéndose ahí y produjo este primer accidente y puede producir más por último sacarle el techo como lo que hicieron a la altura de Canal Chacao a la altura de la rotonda los lunes que dejaron solamente el asiento porque sabe que ese paradero está haciendo daño y le hizo un daño ya a un adulto mayor y con esto termino yo pertenezco al Partido Socialista de Chile estuvo cumpliendo 90 años es un partido político chileno fundado en el año 1933 inicialmente con un partido que acogía una pluralidad de corrientes de la izquierda política chilena y tras el retorno a la democracia el partido incorporó a un acervo ideológico los aportes del pensamiento democrático radical la socialdemocracia el racionalismo laico el cristianismo de izquierda y la defensa incondicional de los derechos humanos por un mejor país por más respeto entre los seres humanos por una mejor ciudad por mejores personas la verdad las cosas mi más afectuoso saludo para todos los socialistas de mi Chile muchas gracias presidente el tiempo consejal justo gracias consejal Nancy Díaz Soto muchas gracias secretario primero quiero enviarle un saludo caluroso a la asociación de funcionarios municipales que estuvimos en su aniversario número 84 estuvo muy bonita la fiesta que hicieron compartimos con los trabajadores tuvimos que salir un ratito con Carlos teníamos otro compromiso después yo volví y en especial le quiero mandar un saludo a unos pintores que son de este sindicato como es Sergio Bustamante más conocido como Cheche y Daniel Herrera más conocido como el Barcelona que le han un colorío a la ciudad increíble y por otro lado quería también aprovechar de contestarle ahí al concejal Martínez que también hemos estado preocupada por la situación del acopio que todavía quedan muchas cosas quería contarle que bueno yo estuve a cargo del hotel de los Higgins y recibimos toneladas y toneladas y toneladas de donaciones que yo creo que no se imaginan cuánto es y también estuve investigando porque todavía quedaban algunas cosas por el volumen es demasiado fue de todo Chile que recibimos muchas donaciones lo hablamos con la directora la señora Camila Stey y ella nos comentó que todavía se están entregando a las familias necesitadas de los incendios y no solo de los incendios sino que también aquellas que requieran soluciones inmediatas van y se sacan estas cosas y se entregan es el volumen es la cantidad enorme de donaciones que no ha bajado nosotros clasificamos más de 15.000 juguetes en dos semanas junto a Gonzalo nuestro secretario de consejo que me apoya ahí en la concejalía vecinal eran cantidades pero que no te imaginas así que yo creo que es por eso que están guardadas todavía pero sí me consta porque lo hablé con la dirección es de que se están entregando a las familias más vulnerables y lo vuelvo a decir no solamente la de los incendios sino que también aquellas que tienen el 40% más bajo de vulnerabilidad de la ciudad así que ahí muy bien su rol fiscalizador pero ahí le dejo un poquito más tranquilo que también lo hemos estado haciendo y como les digo fueron más de 4 o 5 centros en donde llegaban camionadas de juguetes de cooperación y que todavía hay alguna que no están cajas que están selladas porque era tanto que no nos dio abasto todo lo que lo que podíamos hacer de hecho muchos funcionarios municipales trabajaron en aquello que aprovecho también de darle un reconocimiento porque estuvieron semanas trabajando se nos acercaban las clases y tenían que desocupar los acopios así que así que ahí para la tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de que eso se está haciendo y también lo hemos fiscalizado gracias secretario don René Luis Escobar muchas gracias como siempre tengo algunos temas que son de digamos que voy a entregar luego a la administración para que los incorpore y voy a plantear algunos muy rápidamente casi con el titular para abocarme después a lo que considero más importante en términos de la información que debo entregar como concejal primero quiero reconocer a la directora de IDECO estuvimos unos días atrás en la el 55 aniversario de la junta de vecinos en PART y tuvo un gesto muy potente ella que fue que estando ella como representante de la alcaldesa y yo como concejal ella entregó el calvano del municipio lo entregó me pidió que lo entregáramos juntos lo rescato porque esto no es común en el municipio lo hace siempre Javier de Deporte Javier Salinas hace lo mismo siempre pero nadie más lo hace son los dos funcionarios que yo que lo han hecho porque no estando la alcaldesa se supone que el concejal o la concejala son las autoridades y ese gesto se hace y se reconoce hoy día se lo dije a ella se lo digo aquí también en público en el consejo la señora Camila está ahí luego satisfacerme también porque el gobierno nacional incorporó Viña del Mar dentro de las comunas de calle sin violencia de calle segura porque es importante porque en un comienzo era solamente Valparaíso hemos planteado siempre que Viña del Mar y Valparaíso son un gran espacio comunal tú no puedes aplicar una política pública en Valparaíso de esta envergadura si no la aplicas en Viña del Mar porque son comunes completamente vasocomunicantes que si no si está afectada una se afecta la otra así que muy contento por aquello sobre todo porque hemos tenido mucha información en este último tiempo de hechos delictuales nos pasó recién con los navales una persona que que fue que fue asesinada por dos jóvenes por dos jóvenes de menores de edad asesinada en millones de navales ¿cuál es el problema de este? ¿por qué afecta tanto esto? porque decía la gente de millones de navales ¿cuánto nos va a costar hoy día tener locomoción de aplicaciones a millones de navales que ya es un problema? por eso yo he apoyado tanto lo que ha hecho el concejal Nicolás López en el tema de la micro porque tenemos un problema grave con el transporte público y más encima estas acciones lo que hacen es que haya menos transporte hacia las localidades más complejas y más digamos distantes de Viña del Mar y donde pasan este tipo de cosas la más afectada finalmente es la gente que más necesita es la gente más pobre la más carenciada hoy día mismo tuvimos acá en calle Quinta una persona que intentó robar frente a la radio festival e intentó robar una joyería a las 11 de la mañana un delincuente y la gente afortunadamente reaccionó lo tomó detenido hasta que llegó Carabineros en fin todo lo que hemos tenido hoy día mismo hace poco tiempo atrás hubo un robo a unos turistas argentinos otra vez en el sector Quinto de Reñaca le robaron su vehículo entonces la sensación que tenemos es que hay un problema grave de seguridad y espero que esta política de calle segura nos ayude de verdad nos ayude para generar una sensación de seguridad que hoy día hemos perdido sobre todo también lo que ha pasado todo este tiempo todos estos días en el centro de la ciudad con los robos que ya son que ya campean digamos como algo completamente digamos indignante bueno todo lo demás voy a plantear casos que me han planteado el caso vecino Rodrigo Navarrete Jenny Espinosa María Cisterna Alan Saez Andrea Antunes Ardile la vecina Marianela Orrego Venegas centro de madres Manuel Guerrero de Chupayas el club deportivo el club de auto mayor Nacer de Margarita también de Chupaya los vecinos residentes de la calle Pedro Godoy de Miraflores en fin todos ellos también la la este vecina María Marcela Úbeda todos estos son temas que haré llegar oportunamente a la administración con los antecedentes que corresponden eso lo hice más rápido para que queden establecidos por lo menos en el acta y haré llegar como digo todo completo lo otro importante y también agradecer se está haciendo en este segundo el segundo el segundo la segunda el segundo encuentro de los recicladores de base de Chile aproximadamente hay como 300 personas ya acá en Valparaíso es un éxito rotundo hay mucha voluntad de hacerlo bien mañana entiendo que van al congreso todos los recicladores para exigir cambios a la ley pero ya que se reúnan es muy importante el municipio para que ustedes sepan aportó con 110 colchonetas que también agradecerle al director de deporte don Javier Salinas porque efectivamente la rapidez con que actuaron fue notable y por lo menos también entiendo que fue un apoyo importante del concejal Aguilera en otro ámbito de los requerimientos de este encuentro y obviamente usted también concejal Williams y al concejal Sandro Puebla que han hecho de este tema algo muy informativo a nivel de la prensa local así que agradeciéndole me pidieron que se los dijera también a ustedes a los concejales que hemos respaldado y que es muy importante respaldar esta actividad lo otro positivo que encuentro que ha pasado también hicimos la visita a la obra de Avenida Marina fue importante porque se están haciendo bien los trabajos se ha avanzado mejor que como uno esperaba y fíjense que me parece que porque es tan importante porque son los grandes proyectos de ciudad donde lo hace la calesa lo reconoce la anterior administración o la anterior gobierno nacional porque estos son proyectos de orden son sectoriales son de ministerio de obras públicas lo hace el anterior periodo y se recibe en este periodo y se mejora con ideas que mejoraron finalmente el proyecto y hoy día va a ser un hermoso paseo se va a recuperar la historia una parte de la historia importante de Viña del Mar esa zona fue la que inició el periodo de la Viña del Mar como balneario a la llamada Valle de los Artistas originalmente se llamaba Balneario Miramar y fue el primer balneario que tuvo Viña del Mar antes de los más conocidos después entonces es una ciudad es un sector que estamos recuperando muy bien y considero que este esfuerzo que se hace desde la anterior administración y que hoy día se mejora inclusive más a mí me parece que son los grandes proyectos que van a tener mejores resultados porque son proyectos que son de ciudad así que agradecido de las obras públicas agradecido también del municipio de Viña del Mar por mejorar este esfuerzo y encuentro que realmente ha sido esto muy importante respecto de mi rol fiscalizador tengo otra vez dos malos temas lamentablemente el rol fiscalizador es ingrato pero hay que hacerlo yo voy a insistir con el tema aunque parezca una cosa una joda todos los martes la respuesta hoy día no son 25 son 27 entre los 15 días hábiles y 57 días hábiles no estoy hablando solamente de los memos de gestión eso yo no lo pido los memos de gestión de la comunidad esto que le dije ahora yo no lo pido solamente los memos de información que el concejal tiene que recibir en 15 días hábiles es que no es opcional es una obligación legal entonces parece una cosa terrible pero hay dictámenes de la Contraloría está la ley que es clarísima no pueden pasar más de 15 días hábiles y mire le muestro los 27 memos entre 15 días hábiles y 57 días hábiles para el rol fiscalizador de verdad créame es una burla esto para uno es una especie como de falta como de respeto que uno cumple yo de verdad no creo que usted tenga esa vocación ni esa voluntad pero es una realidad tenemos un problema de respuesta de los memorándum hoy día por fin eran 28 justo antes de llegar acá me llegó uno después de 22 ciudades hábiles y lo rebajé de 28 a 27 y hay memorándum que son de fácil respuesta hay donde pregunto una información muy pequeña que la podría perfectamente el director de área responderla y listo no se responde y no se responde y no se responde y la verdad es que esto va a ser un reclamo personal mío todos los martes hasta que finalmente podamos cumplir con lo que tenemos que cumplir que es efectivamente digamos entregar lo que corresponde en este área y por último quiero plantear un tema que es un poquito enojoso plantearlo pero tengo que hacerlo porque en realidad son elementos que afectan digamos a la ciudad siguiendo un poco con los temas de lo que hablábamos recién de lo que ha llegado a la ciudad de bienes digamos para los para las familias afectadas por el incendio quiero comentarles a ustedes que en diciembre el 27 de diciembre del año pasado el municipio de Osorno aprobó un aporte una donación a Viña del Mar de 10 millones de pesos para las familias afectadas y va dirigido estrictamente a las familias afectadas por el incendio después de tres meses tres meses de gestiones que ellos hicieron por firmar el convenio con Viña del Mar finalmente no se firmó Viña del Mar nunca respondió el municipio nunca respondió y el 4 de abril recientemente pasado tuvieron que acordar revocar el aporte o sea los 10 millones de pesos que ya no eran del municipio eran para lo administrar el municipio pero eran para la comunidad que los donó un municipio completamente generoso y voluntarioso como fue Osorno por la unanimidad de los concejales apoyando lo que estábamos pidiendo que nos apoyaran en este esfuerzo no se recibió el municipio en tres meses no hizo el convenio hubo llamados hubo correos y nunca hubo respuesta hasta que finalmente el alcalde tomó la decisión con los concejales la unanimidad de los concejales de revocar esta donación y a mí me parece de un disculpa que lo diga con tanta fuerza pero me parece de un nivel de negligencia y decir que es difícil de entender para mí por lo menos es muy difícil de entender porque he pensado por qué razón qué argumento hay para no hacerlo yo de verdad que no lo encuentro entonces siento que ha sido que se tomó de una manera muy banal este aporte creo que hay un poquito de soberbia porque cómo se entiende que no se responda siquiera ya ni siquiera es que se haga el convenio es que ni siquiera se responde los correos para hacer el convenio son 10 millones de pesos que perdieron las personas afectadas porque ese dinero no era para el municipio era para ellos y para ellas entonces a mí me parece que fue muy maltratado Osorno muy maltratado yo quiero decirle a los concejales y concejalas que nos han preguntado la unanimidad de los concejales y concejales y al alcalde que los concejales de Viñalmar esto no lo sabíamos no sabíamos en qué estaba esta tramitación por lo menos como concejal no tenía idea y me sorprendió esta información y creo que es importante por lo menos en alguna medida morigerar esta vergüenza a mí me da mucha vergüenza esto de verdad se lo digo como concejal muchísima vergüenza y yo como concejal lo que voy a plantear y quiero plantear formalmente acá en el consejo lo haré también por escrito es que la única forma de morigerar en parte esta vergüenza este maltrato que le hemos dado a nuestros concejales concejalas y al alcalde Osornino es que primero elevemos una carta de excusas públicas más que públicas formales al consejo municipal y a su alcalde de Osorno y también que se realice de inmediato una investigación sumaria este no es un sumario porque el sumario va dirigido a alguien que ya se ubicó como responsable no una investigación sumaria para que nos indique qué pasó en este proceso y si hay responsabilidades administrativas que hacer efectivas porque yo a mi juicio esto no se puede pasar por alto es la única forma por lo menos de morigerar esto porque los dineros ya se perdieron eso no es igual muchas gracias me demoré menos del tiempo don carlos williams arriola muchas gracias señor secretario municipal estimado administrador municipal en la hora de incidentes de la sesión de consejo de fecha 8 de marzo del presente año a raíz del término de la realización del festival de la canción y a raíz de una serie de hechos registrados y que aparentemente no estarían contemplados tanto en las bases de licitación como en el contrato que unen a nuestro municipio con los canales 13 y TVN como el uso de locaciones al interior de la Quinta Vergara por parte de la productora Bizarro solicité señor administrador un informe a los departamentos de control concesiones y jurídico para tener certeza si hubo o no incumplimientos tanto por parte del municipio como por parte de los canales de televisión lamentablemente hasta ahora no hemos recibido los concejales estos informes también como en lo que resta del presente año se debería llamar a una nueva licitación para la transmisión de las futuras ediciones de nuestro festival a contar del año 2025 con la experiencia que hemos adquirido por parte de las señoras y señores concejales ojalá se pueda considerar una reunión para aportar nosotros ideas para la elaboración de estas futuras bases y finalmente señor administrador se podrá realizar una reunión ampliada de consejo con la plana mayor de la producción de los canales para tener su evaluación de la jornada pasada del certamen musical se había dicho que esto se iba a realizar y lamentablemente pasan las semanas y todavía no hemos sido considerados es todo gracias bueno habiéndose cumplido con los objetivos para esta realización del honorable consejo municipal de viña del mar en nombre de dios la patria y nuestra comuna se levanta la sesión de la independencia de la independencia del mar